Nos paso a pedir que nos va a leer, de Legía Ramón Sijé. ¿Por qué? Bueno, si podemos un poco de la misma. No, de... No, de... A ver, de Legía Ramón Sijé. Pero iguala, mi pueblo y el mío se me han muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto querido. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa Cierster Colas, Compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, Un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás jodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra, parte, aparte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi hera, por los altos andamios de mis flores, pajareará tu alma, colmenera, de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya tercio pelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.